Ya se dijo también que el gobierno federal va a absorber los apoyos para los recursos de los inmigrantes y más de 50 mil van en este año y más de 15 mil que están esperando asilo político o un procedimiento en los Estados Unidos. No hay dinero tampoco, dice el gobierno del estado. Acerca de lo que los maestros se está atendiendo, es un asunto parecido al que expuse, de falta de recursos que no le alcanza al gobierno del estado, pero no le debe la federación. O sea, estamos al corriente, nosotros hemos transferido los fondos que corresponden de conformidad con la ley, si no alcanza es por lo que plantee. Entonces, se está atendiendo también el asunto. Gracias.